Buenos días, queridos estudiantes, ¿cómo están? Espero que estén bien, jóvenes de cuarto o secundaria. Vamos a empezar la clase de filosofía de esta semana. Van a escuchar si se escucha ruido al fondo. Lamentablemente estamos en una situación de cuarentena total, pero hay algunas personas irresponsables que no están acatando esta orden, con lo cual nosotros tenemos que ser diferentes y tenemos que dar el ejemplo también para que ellos vean que hay que acatar y que es importante porque estamos resguardando nuestra salud. ¿Ok? Vamos a empezar con la matutina de este día, el día 23 de marzo de 2020. Dice el versículo de Moria en Proverbios capítulo 20, versículo 6. Son muchos los que dicen ser bondadosos, pero ¿dónde están los hombres sinceros? Ocurrió un 6 de septiembre del 2014 en Puerto Sangunto, España. El ministro se puso de pie delante de la congregación y de la mano de su esposo emocionado, agradeció al señor por haber cumplido 43 años de servicio pastoral. Pero no llegó solo. Ahí estaban sus hijos, sus nietos acompañados de un buen número de feligreses que se habían trasladado desde Barcelona para estar junto a su pastor en el día de su juicilación. Sus compañeros, amigos y administradores reconocían en él a un siervo de Dios cuya vida había sido un ejemplo para los fieles. El pastor, Eliasif Sánchez Jiménez, nació el 26 de febrero de 1949 en Guayapán, Puebla, México. Adventista de tercera generación, fue bautizado a los 12 años de edad. El fiel siervo de su padre lo motivó a ir al seminario para estudiar la carrera pastoral. Se graduó en junio de 1971 y fue asignado a la ciudad de Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas, para atender a 42 congregaciones. Tres años después fue trasladado a Tijuana, Baja California, y un año después fue ordenado al ministerio. En 1990 recibió la invitación para trabajar en España como pastor, ministrando las iglesias de Zaragoza, Barcelona, así en el departamento del ministerio personal de la Unión Adventista Española. Yo aprendí a admirarlo desde que era un niño en el noroeste de México, donde él servía como presidente de nuestra asociación. Su entusiasmo por compartir la palabra de Dios contagiaba a la iglesia. Desde el púlpito hablaba con convicción, sencillez, autoridad. Me emocionó verlo en España. Al cabo de tantos años después de jubilarse, él sigue siendo lleno de vigor y de dignidad. Entonces le confesé a mi esposa. Yo tenía una gran necesidad de admirar a un pastor. Hoy ha renacido en mí ese sentimiento. Es muy malo que los pastores no nos admiremos entre nosotros. Y no reconozcamos los logros ajenos. A mí eso me ha hecho mucho daño. Aquella tarde en Puerto Segundo agradecí al pastor Sánchez y a su esposa por su ministerio ejemplar. También di gracias a Dios por tener fieles ministros que siguen dando su vida por el Evangelio. Cuán valiosos son los ejemplos de vida en todo el mundo. Dios tiene hombres y mujeres que inspiran la vida de sus semejantes y son un constante canal que permite fluir el amor de Dios en los hijos. Entonces, en este día, digamos al Señor que nos ayude a ser una buena influencia para las personas que nos rodean. Entonces, aquí estamos escuchando el testimonio de un pastor que dedicó, miren, 43 años a la obra ministerial, a posterior en diferentes lugares, en diferentes países y también ser un ejemplo. Quizás la lección, bueno, la lección que nosotros sacamos es que un futuro, que ustedes ya están cerca, ser ciudadanos, personas mayores, también de edad, y ustedes emprendan su rumbo como hombres, y también Yolanda, señorita, señorita. Yolanda, ustedes pueden ser ejemplos. Quizás alguien va a estudiar medicina, alguien va a estudiar administración. En la carrera laboral que ustedes se vayan a desarrollar, puedan dar siempre lo mejor y puedan ser referentes para otras personas también. No específicamente buscando eso, pero sí con el empeño, el entusiasmo que ustedes pongan y la pasión en las cosas que hagan, lleguen a ese nivel donde hayan personas que los admiren a ustedes bastante. Ahora sí, vamos a empezar con eso, nuestra clase, vamos a hacer una pequeña oración o plegaria, por ustedes que están en su casa también, con la familia, para que en esta crisis, en esta situación, nosotros también estemos bien, estemos unidos, nos cuidemos también, y cuando pase esta situación, volvamos también a las aulas, y yo ahorita estoy grabando de su aula, se siente vacía, todo vacío porque ustedes no están acá, así que vamos a hablar. Querido señor, te damos gracias por un día más de vida, te damos gracias por todas tus bendiciones, tu cuidado, te pedimos que esta clase sea bendecida por ti, también acompañes a los jóvenes donde están en sus lugares, en sus hogares, algunos ayudando a sus papás, que esta situación sea un momento donde la familia esté más unida, y también cada uno de ellos se cuiden a sí mismos también. Protéjelo siempre, que este virus no ataque a ninguno de ellos, y dale sabiduría, el entusiasmo y el ánimo, para poder vencer de la manera más satisfactoria cada una de sus materias también. Ser unos jóvenes ejemplares, no solo para el colegio, sino también para todo lugar vivir las amas. Le dejamos estos favores, también tenemos muchos agradecimientos a mi asintidio Padre, pero dejamos nuestras oraciones en el nombre de Jesús, amén. Ok, ahora vamos a empezar nuestra clase, vamos a empezar la clase de hoy, 23 de marzo. Como pueden ver aquí en la pantalla, tenemos lo que es la teología cristiana, o el teísmo. Ahora, ¿qué significa esa palabra teísmo? Principalmente viene de teos, teos, que en el griego es Dios, y tenemos también teología que es teos, los lobos, el estudio de Dios, el estudio de todo lo que es el área espiritual también. Entonces, tenemos aquí, nos dice el concepto, la teología de la cosmovisión cristiana, es la afirmación de la existencia de un Dios inteligente, poderoso, amoroso, justo, asombroso, que existe en la trinidad del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Desde la perspectiva cristiana, en el principio, Dios, que nos menciona, ¿dónde? Génesis capítulo 1, versículo 1. ¿Se acuerdan del versículo que dice, en el principio, creo Dios, los cielos y la tierra? Está enfocado. Ok, entonces, ¿cómo conocemos nosotros a Dios? Como un ser, una existencia, como menciono aquí, inteligente, poderoso, pero al mismo tiempo, que tiene mucho amor. Y, más abajo, nosotros vamos a estudiar, también, cómo Dios refleja el amor también, en lo que nosotros ahora, en nuestro entorno. Ok, luego dice, desde Génesis 1.1, parte y es la base de todo. Significado, la cosmovisión cristiana, proclama, además, de este Dios poderoso, inteligente, que creó todas las cosas en los cielos y en la tierra, que ahora es el mismo también, que tomó una forma humana, en la persona de Jesucristo. Ok, por eso en la parte inicial, encontramos que dice, la Trinidad del Padre, ¿no? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, que son tres, pero que llega a ser un solo Dios. De esa Trinidad, Jesús, que también es Dios, tomó la forma humana, y es la persona de Jesucristo que nosotros conocemos hoy en día. Murió por nuestros pecados. Esa fue la misión que vino a hacer Jesús a la tierra. El cristianismo proclama un Dios, que es mente y corazón, que no solo creó el mundo, sino que también lo ama tanto, que envió a su único Hijo para que muriese por él, o sea, por nosotros. Por eso, arriba, dice, ¿no? Se afirma, a través de esta cosmovisión cristiana, que está la existencia de un Dios que es inteligente, porque tiene la sabiduría para poder crear todo lo que nosotros conocemos, que ningún otro ser o ente podría ser. Pero también al mismo tiempo es poderoso. Pero su característica también principal es amoroso, o sea, que tiene amor para dar a sus seres creados. ¿Y cómo eso fue reflejado entonces? Nos menciona abajo cuando no solo creó este mundo, sino que Jesús quiere tanto a este mundo. Dios amó el mundo, que envió a su único Hijo para que muriese por él. ¿Y cuándo había sido establecido eso? La Biblia también nos menciona en el libro de Génesis, que fue, ni bien el hombre pecó, Dios le dio el castigo, pero al mismo tiempo también el plan de redención, de salvación del hombre, es ya anunciado en ese mismo momento, a partir de que el hombre pecó. ¿Ok? Luego, vamos a lo que es filosofía cristiana, supernaturalismo, fe y razón. La filosofía, la verdad filosófica más importante en la cosmovisión cristiana, que es Jesucristo, es el Logos, palabra o mente de Dios. ¿Ok? ¿Cuál es esta verdad filosófica más importante en una cosmovisión cristiana? Jesús, Él es el Logos. Por eso en Juan, capítulo 1, menciona Logos, o que nosotros también en las traducciones de la Biblia lo conocemos como Verbo. Dice, esta filosofía cristiana, dice que Cristo el Logo, es la explicación del universo y todo lo que contiene. La mayor acusación contra la condición cristiana en general, y la filosofía cristiana en particular, es que no es científica. Por eso, hay discusiones, tanto en lo que es la ciencia, y lo que es la fe. Por eso. Porque no es algo científico. Pero, aquí, y yo les puedo compartir mi punto de vista, Dios, quizás, en mi perspectiva, el error que comete la ciencia, podría decir, o quizás lo que no toma en cuenta, es que Dios es un ser absoluto. Es el único ser que es totalmente absoluto, y la ciencia en sí no llega a ser absoluta. Entonces, creo, en mi punto de vista, en mi simple opinión, que ahí hay un fallo en el cual la ciencia quiere estudiar a un ser que es totalmente absoluto, y que se le sería muy difícil estudiar porque es un ser absoluto. ¿Entiendes? Entonces, hay, y hay esas discusiones desde tiempos remotos y muchos y muchos años, y hasta hoy en día, y hasta los tiempos finales, va a seguir esa discusión de que la ciencia tiene sus conflictos, tiene ciertos problemas y dificultades con el cristianismo. Ahora, los cristianismos afirman que la doctrina cristiana de Dios de la creación del logos, del diseño, del propósito de la ley, de orden y de la vida, son razonables y coherentes con los hallazgos de la ciencia, de la historia y de la experiencia personal. ¿Qué quiere decir? Que hay muchas personas durante muchos años se han dedicado a investigar de manera arqueológica. Hoy en día, la iglesia también, la iglesia ventista cuenta con muchos arqueólogos, por ejemplo, investigadores, personas que se dedican a la ciencia de diferentes maneras, porque a veces nosotros relacionamos ciencia con el simple hecho de que quizás salen que estén en un laboratorio, pero la ciencia se desarrolla de diferentes maneras. Una de ellas es la epistemología, que es el conocimiento, el estudio del conocimiento y la iglesia tiene a hoy en día muchas personas que colaboran de diferentes maneras para encontrar estos hallazgos. Por eso, justamente, yo les he dado en su informe de lectura, si ustedes se dan cuenta, es de un libro de arqueología cristiana, en el cual vamos viendo cómo hay diferentes hallazgos arqueológicos y históricos que están dando la razón a que diferentes relatos, diferentes sucesos que han sucedido en la Biblia son coherentes y que son reales y que no es parte de una fábula o de una historia que alguien se inventó o parte de una tradición de un pueblo, como hoy en día nosotros escuchamos, ¿se acuerdan? En el mito hemos estudiado que hay diferentes historias, pero quizás, bueno, nosotros sabemos que la mayoría de ellas no son reales, ¿no? Para muchos sí. Entonces, sucede algo similar cuando dicen, por ejemplo, el diluvio, ¿cómo por el diluvio? ¿Cómo este mundo se ha podido inundar? ¿Ven? Diferentes cosas, el arque, no hay muchas cosas. Entonces, se va hallando estos hallazgos de ciencia para que sean totalmente de aporte para, poder decir, estos sucesos que ha pasado en la Biblia son coherentes y son reales. Ok, nos sigue diciendo aquí el texto y de la experiencia personal de una manera en la que la filosofía del materialismo dialéctico y el naturalismo filosófico nunca lo será. Entonces, tenemos hoy en día diferentes arqueólogos, diferentes científicos estudiosos que están estudiando y dando su aporte para que ya dejemos de tener tantos conflictos con la ciencia. Vamos ya concluyendo, tenemos la parte de la ética cristiana y absolutos morales. De acuerdo con la cosmovisión cristiana, la naturaleza moral de Dios es absoluta e inmutada. Dios siempre odia el mal y ama el bien. La Biblia es de suprema importancia porque nos dice la diferencia entre lo bueno y lo malo. Entonces, aquí, ¿qué lección nosotros sacamos? Dios siempre odia el mal y ¿qué ama? ¿ama a él? Bien, siempre. La Biblia es de suprema importancia. ¿Por qué? Porque Dios ha establecido todos esos códigos de ética que nos puedan separar del bien y del mal. Por ejemplo, hoy en día cualquier código civil o penal de cualquier país está prohibido matar. ¿No? Pero, ¿dónde fue establecido primeramente eso? En la Biblia. Y si nosotros leemos, por ejemplo, en el libro de Génesis, podemos encontrar que había momentos en los cuales las personas hacían muchas cosas malas. o que incluso alguien podía creerse que ser dueño de la vida de otra persona. Y Dios estableció en los diez mandamientos que no se debe matar, no se debe robar. ¿Ven? Y hoy en día esa ley nosotros también la aplicamos en nuestra sociedad. Porque Dios ha dado esos códigos de comportamiento moral y nos ha enseñado lo que es bueno y lo que es malo. Proporcionado un marco en el que debe construirse una ética completamente inequívoca. De acuerdo a la cosmovisión cristiana, el relativismo ético conduce a la destrucción. Mateo 7.3 La ética cristiana es inseparable de la teología cristiana por el simple motivo de que la ética cristiana está basada en el carácter de Dios. En lugar de creer en algún esquema ético atado a los caprichos, siempre cambiante de la sociedad. La cosmovisión cristiana tiene un orden moral específico revelado al hombre tanto por la revelación general como la revelación especial de la Biblia en la persona de Jesucristo. Ahora, ¿qué es esta revelación general? La revelación general es la naturaleza, lo que nosotros vemos, por ejemplo, las plantas, los árboles, todo. Esa es la manera general en la que Dios se dio a conocer al mundo. Y si nosotros, por ejemplo, podemos ir a un lugar, ustedes quizás van a un río, van a un bosque o algo y ustedes miran qué lindo que es este lugar donde siempre produce paz o veo que es algo muy lindo, imagínense que no es nada comparado a lo que era el origen de la creación. Nada. ¿Por qué? Porque en la creación original todo era perfecto. Todo. Y si nos parece lindo a las naturales hoy en día, imagínense cuando fue creado por Dios. Era mucho, totalmente diferente que con el pecado también la naturaleza se ha ido corrompiendo. Eso era la revelación general. Ahora, la revelación especial es lo que está escrito en la Biblia, pero sobre todo es Jesús, porque Jesús vino a mostrar de una manera así, visible, palpable, que todos podían ver el amor de Dios reflejado en él. Y era la mejor manera en la que Dios se podía revelar al mundo. Porque pudieron ver todo lo que Dios reflejaba en la Biblia, todo lo que Dios decía en la persona de Jesús. ¿Ok? Ahora sí, vámonos con la actividad de esta semana. Tenemos para esta semana esta siguiente actividad. Investigar sobre dos teólogos referentes en la actualidad, un teólogo evangélico y un teólogo adventista. Miren, por ejemplo, aquí algunos quizás van a tener algún va a ser dificultad. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Por ejemplo, vamos a poner, nos pide la tarea, y aquí ponemos, teólogos referentes evangélicos. Referentes del, vamos a poner 2019. Ahí está. Bueno, ustedes van buscando ya por ahí, vamos a poner imágenes, quizás. No hay. Bueno, pero hay algunos, ¿no? Vamos a encontrar ahí, miren, están mencionando algunos, etcétera, ¿ya? Ahora, si cambiamos, por ejemplo, aquí ponemos, digamos, adventistas. va a salir, ¿no? Yo creo que sí va a salir, porque hay varios. vamos a buscar a uno de ellos, podríamos decir, Pastor Bullón, no todos lo conocen, que es un referente, pero hay otros, teólogos adventistas, también, ustedes pueden buscar, ustedes ahí tienen que usar ya su sentido de investigación, investigar. Ya, tienen que mencionar, hacer una pequeña biografía y su aporte al campo teológico que ellos han hecho. ¿Ok? ¿Qué aporte han hecho? Podemos encontrar que incluso, algunos dan, busquen, busquen ustedes, hay, hay muchos teólogos que aportan, para muchas cosas. ¿Ok? Y por último, realizar en su cuaderno el informe de lectura de esta semana, ¿eh? Que es sobre arqueología. ¿Ok? Y estas actividades, ya estamos lunes 23 de marzo, las van a presentar máximo el día miércoles 25 de marzo, hasta las 6 p.m. No olvidemos de cumplir nuestras actividades, queridos jóvenes, esto no es vacaciones, ¿eh? Esto no es vacaciones, esto no es un paseo, sino que nosotros tenemos que estar conscientes que estamos estudiando, y seguimos, a pesar de esta dificultad en nuestras casas, aprendiendo. Señor los bendiga, nos vemos en la siguiente clase.